¡Somos putas y ponemos la cama! ¡Mi gente pa' arriba, coño! Y un compadre me habló, que gobiernen las perras, que sus hijos no saben hacer luz Y el pueblo se quebró con la revolución, digital que quemó su cerebro Somos el mineral, somos la solución, que mantiene despierta la llamada ¡Sállate la depresión, de mandarle el piso! ¡Fuimos putas, pusimos sin la cama! ¡Soy de la depresión, de la depresión! ¡Fuimos putas, pusimos sin la cama! ¡Sállate la depresión, de mandarle el piso! ¡Fuimos putas, pusimos sin la cama! Somos el mineral, somos la solución, que mantiene despierta la llamada ¡Sállate la depresión, de mandarle el piso! ¡Fuimos putas, pusimos sin la cama! ¡Sállate la depresión, de mandarle el piso! ¡Fuimos putas, pusimos sin la cama! Muchas gracias señores Nos vemos cuando quieran Aquí siempre vendremos Entonces que, ¿tienen más huevos en la zarote o aquí? Aquí no A ver, a ver, a ver Un momento, un momento, un momento, un momento Un momentito por favor, silencio Un momentito Pa, pa Perra A ver si es verdad A ver si es verdad Mi gente se queda quieta Porque es que, se quedan quietos Porque es que ustedes, en verdad No sé si se mueven mucho, tío Yo no lo veo bien Soca, déjanos las luces abiertas de la gente aquí ¿Vale? Pa, pa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son grandes Son grandes Cojones Somos puta Y volvemos Y volvemos Y volvemos ¡Vamos! Y al final Y al final Muchas gracias ¡Nos vemos la próxima!